Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Me gusta tu estas tío, pongo a late Patino, tengo un feeling, tengo un bate Dímelo, DJ Herra, maniaco Woo Ja, yo me canse, no quiero ser tu amante Remix Te digo de mi parte Osuna Bad Bunny Ya no aguanto más Vicky Jam El buen salvaje, pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza, porque eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Se quita, donde le pego, bien cerquita Para robar la educación solita El sonido del Lambo, el que avisa al party Se paraliza, agarra, aterriza Desde que los Versace al suelo pisan Las mujeres se quieren quitar la camisa Pienso en ti, como tú piensas en él Me dijiste que tú eras mía, vas a volver Tal vez, hoy, quizás mañana Oquito chiquitito, pareces coreana Tú no me tienes que amar Y mi mamá hasta mañana no me empiezas a llorar Sueño con verte, muero por tenerte No puedo olvidarte, ven déjame amarte Sueño con verte, muero por tenerte No puedo olvidarte Solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco